Los gatos naranjas son preciosos y quien diga lo contrario, bueno, no conoce a mi rayito de sol. ¡Suscríbete al canal! Y entonces se van a dar cuenta que por eso ahora todo lo que tenga que ver con gatos naranjas, pues es de mi incumbencia. Y por eso también se me hizo interesante compartir con ustedes esta publicación. Así que te advierto que en este video vas a ver un montón de clips de mi gatito y otros gatitos más de color naranja. En este video va a haber un derroche de ternura y yo sé que si te gustan los gatos, aunque tú no tengas de color dorado, te va a encantar este video. Bueno, pues ya no me enrollo más y vamos a comenzar con esta pequeña investigación de gatitos naranjas. Esta es la primera foto que encontré y dice, a menudo los gatos ategrados naranjas tienen pecas o lunares. Claro que sí, están súper llenos de manchitas y una curiosidad que tiene mi gatito rayito de sol es que tiene un bigote de color negro. Sí, tiene todos sus bigotes blancos, pero hay uno en especial que es de color negro y se me hace muy curioso, pero también es muy tierno. Así que ahora ya lo sabe, soy el apuesto caballero con el bastacho negro. La siguiente imagen dice, casi todos los gatos naranjas son machos y es verdad, sí, aunque hay sus excepciones, porque aproximadamente el 20% son hembras. Y creo que sí, porque si viste un video anterior, ¿dónde encontramos a la que podía ser la mamá de nuestro gatito rayito de sol? Y sí, es de color amarillo, así que es verdad, no todos los gatos naranjas son machos, pero sí la mayoría. Así es, la mayoría somos machos, men. La mayoría de los atigrados naranja tienen ojos verdes o amarillos. Sí, es cierto, a mi gatito rayito de sol de pequeñito se le veían sus ojitos azules, como todo gato que cuando es chiquito pues tiene los ojos azulitos. Y después ya le va cambiando y sí, a mi gatito se le pusieron como color miel, amarillitos, así de un tono muy, muy bonito. Garfield es el más famoso, pero no es el único atigrado naranja que se volvió una estrella. Y es verdad, porque también tenemos al gatito Shrek, el gatito, el gato con botas, ese español, ese majo, tan lindo. Ese gato me encanta, súper lindo, súper divertido, muy gracioso, muy simpático. Es un gato español muy apuesto y me encanta. Y por eso yo tenía muchas ganas de tener un gato amarillito, porque el gato con botas es súper lindo y también es famoso. ¿Y saben quién más? Ustedes conocen al Rubios, es un youtuber muy famoso, creo que también es español. Y él también tiene un gato amarillo. Sí, también tiene un gato amarillo. Y bueno, ahorita no se me ocurren más, pero si tú conoces más gatos amarillos que son famosos, deja tu comentario en la parte de abajo, porque yo sé que hay muchos, muchos gatos naranjas que son gatos famosos y que salen en televisión, o son memes en redes sociales, etcétera. Eso quisiera. Los atigratos naranjas pueden tener manchas de pelo blanco. Sí, pero no es el caso de mi gatito, pero he visto algunos gatos. Hay un gato que se llama Mermelad y tiene su canal, aquí te dejo su canal. Es muy padre ese canal. Y si a ti te gustan los gatos, y seguramente te gustan, porque si no, no estuvieras viendo este video y no estuvieras siguiendo este canal, te invito a que sigas también este canal. Y tienen un gato que se llama Mermelada. Y es igualito a este que vemos en la imagen de Facebook. Y me encantan también ese tipo de gatitos, porque tienen como una pecherita blanca y tienen manitas blancas que parecen como si fueran unos guantecitos. Se ven muy cookies, la verdad es que están muy bonitos. Así es, metimos nuestras manitas en la leche. Y yo metí todo el brazo. Todos los gatos naranjas son atigrados. Es verdad, y a mí me encanta, ¿saben qué? Este patrón de rayitas me tiene loca, me trastorna. Este tipo de manchitas atigradas que tienen este tipo de gatitos me gustan, me encantan. También lo he visto en gatos grises, como mi gatita que en paz descanse, mi gatita Nana Toffis, que ella era como grisecita. Y tenía este tipo de patrón de rayitas en sus piernitas. Y rayito de sol tiene como su pancita, tiene como unos patroncitos de pintitos en la pancita. Y se ven adorables esos pintitos que tiene en la panza. La verdad es que dan ganas de apretujarlos así y acariciarlos mucho, 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 por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, porque son muy suavecitos. Y no sé, pero es una terapia acariciar este tipo de gatos. Es una terapia quita estrés y quita ansiedad. Es muy relajante. Estos gatos, la verdad, que son antiestrés. Dice que el pigmento naranja de su pelo es el mismo que hace pelirrojos a los humanos. O sea que las personas que tienen su cabello rojito podrían ser las personas naranjas en versión humana. Algo así, parecido. Imagínense, una persona naranja. Yo naranja. Y yo pelirrojo. Muy bien, convertiré a todos en pelirrojos. El siguiente dice, en Reino Unido se les llama Mermelade Cats. Es lo que les decía que este canal tienen un gatito que se llama Mermelada. Y ahora ya comprendo por qué se llama así el gatito amarillito que tienen en ese canal. Pues porque en Reino Unido así se les conoce. Y hablando de Mermelada, Jason nos antojó unos panes y aquí unos bellos ejemplares de comparación de panes y gatos del mismo gato del canal de la Mermelada. No es el canal de la Mermelada. El canal se llama Col and Mermelade porque son dos gatos, Col y Mermelada, aunque ahora ya tienen otros dos gatitos. Pero no es el canal de la Mermelada. Ok, veamos la comparación de los gatitos con los panes. Algo que yo no creía antes era que si el carácter dependía del color de su pelo. Y vi por ahí un video donde decía que si tenían el pelo naranja, que tenían cierta tendencia a hacer de cierta manera. Que si tenían el pelo negro, que si tenían el pelo blanco, que si tenían el pelo gris, que si eran azules, etc. Y yo no lo creía mucho, pero sí tiene algo que ver. Porque en general estos gatos, dice aquí que son muy activos y son muy cariñosos. Pero que si de pequeños no se educan adecuadamente, pueden ser muy agresivos. Pueden ser muy salvajes de grandes. Y es cierto, ahora comprendo muchas cosas de mi gatito o rayito de sol. ¿Qué están haciendo, chicas? Que en videos anteriores yo les contaba que se me hace un gatito muy salvaje. Y yo lo asociaba con que su gatita madre es una gatita salvaje. Pero aquí en la información que encontré es que los gatos naranjas tienen que educarse correctamente desde cachorros. Porque si no, pueden volverse muy testarudos y rebeldes. Ay, ¿qué pasó? Dice, con este felino tendrás que ser muy cariñoso y tener paciencia para evitar problemas de comportamiento. Y algo que ya me habían dejado en los comentarios pero que yo no me había dado cuenta. Es que los gatos atigrados tienen una marca en forma de M en la frente. Y miren que yo no me había dado cuenta. Pero ya me doy cuenta que sí es cierto. Y no sé qué signifique, no sé qué tenga que ver. Tal vez pues es pura genética. Por ahí se contaba una leyenda muy mística sobre el significado de la M. Pero a algunos gatitos se les ve la M bien bien definida y a otros no. Déjenme en los comentarios qué tal se le ve la M a nuestro querido rayito de sol. Muchos de ustedes ya saben que no solamente tengo a rayito de sol. Sino que también tengo otra gatita que se llama Chocolatita. Que es una siamés. Y otra gatita más que es pandita. Que es una gatita de pelo corto. Que más que nada es blanca con manchitas negras. Y si quieren que hagamos algún video así parecido a esto. Donde investiguemos el significado de su pelaje y su carácter. Y busquemos algunos rasgos. A ver si lo que encontramos en internet sobre ese tipo de gatos es cierto. Teniendo ya la experiencia de nuestros gatitos que tenemos en casa. Y que los podemos estar observando su comportamiento. Todo lo que hacen. A ver si coincide con lo que dicen en internet de nuestros gatos. Si quieren que hagamos algo así déjenme en los comentarios. Y claro que sí vamos a hacer un video más adelante. Reaccionando a algunas cositas de Facebook. O a algunas publicaciones en internet. Acerca de este tipo de gatitos que ya tenemos en casa. Y si quieren que hagamos de otro tipo de gatos. Que aunque yo no tenga. Pero que ustedes tienen algún otro tipo de gatos. Déjenlo todo en los comentarios. Y vamos a estarlo leyendo. Y les vamos a dejar sus corazoncitos. Para que vean que si los leímos. Yo soy Adri y ya me despido. Y muchas gracias por seguirnos apoyando. Y por haber llegado hasta la parte final de este video. Y si te atreviste a llegar hasta el final de este video. Pues aquí te dejo uno de mis intimidades. Para que te entretengas. Porque te lo mereces por haber llegado hasta el final de video. Yo soy Dayito de Sol. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!